Víctor Mélida, Bail Virus, Zaragoza, sale ya directo a la guerra, sin camiseta y sin nada, ya sale directo, como ha contado, jugó a balonmano desde los 10 años, llegó a jugar en 2013 en la Liga Sobal con el Bada Huesca, y en esos momentos ya compaginaba el deporte con internet, elaboraba vídeos sobre Clash Royale, Las Cans, Call of Duty y FIFA. Vuelva a la mano en 2015 para dedicarse por completo a YouTube y dirigir el canal de Play Station España desde 2015 a 2017. Virus que se acerca, está amagando y parece que va a saltar y cuidado que le sorprende, la primera mano, con ventaje duro y parece que replica, otra vez con la misma mano, Mone que se va por él, vamos a ver como responde con la guardia subisa, le levanta con un golpe de gracia, cuidado virus, se tiene que agarrar a Virus, vamos Víctor, vamos Víctor, vamos Víctor, que bien, que bien Virus ahora contestando, no debe volverse loco Tinin, porque ahora le ha conectado, y eso es muy inteligente lo que acaba de hacer. Tiene muchísima calidad, es una de las aterr serie, hay que necesita, y Mone se tiene que agarrar. Cuidado, lo acaba de loquear, lo acaba de loquear, cao, 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 tremendously la respuesta de Virus, que acaba de tener de la nada. ¡Ahí lo tenemos! En el segundo asalto, como decía, no me lo puedo creer. España salta con Viruz, que se lleva el combate en Londres y está con Sandor celebrándolo. No se lo cree, lo acaba de conseguir. ¡Qué absoluta locura! ¡Qué absoluta locura de KO! ¡Qué locura! ¡Qué as de la manga! Como le cazó la primera, fue con todo y aquí se demuestra, Timín, no sé si estarás conmigo, en que aquí no hay un influencer, aquí hay un boxeador. Aquí hoy hemos visto un boxeador. Ahí tiene la sangre, Álvaro Rosario. ¿Cómo le empuja? Es así de ese oper. ¡Uy! ¡Cómo le ha dejado la mirada perdida en el techo! Con una mano, eh. Mira, aquí lo vamos a ver. Con la izquierda, mira. Más que un gancho ha sido como un jab ascendente y fíjate cómo ha arrebatado. Pero qué potencia a la nada cuando, madre mía, cuando Viruz parecía, en este caso Moni, parecía en algunos momentos el más fuerte del combate, ¿no? Sí. Escuchamos la programación. A 2.59 de la segunda ronda, por tu ganador, de knockout, ¡Víctor Melina Lárez!